Y con mucho cariño para Miguel, el Liceo y el Bermolina, uno caña Tantas promesas que nos hicimos para coger cada uno por su lado ¿Será que no estábamos enamorados? ¿Que sin pensar todos nos destruimos años? Ay Dios mío Señor enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir puyao Ay pa' enamorarme y no salir puyao, Dios mío Señor enséñame el camino No me enamoro más, no quiero sufrir La suerte estaba hecha y yo me quedé así Ay Dios mío Señor enséñame el camino, pa' enamorarme y no salir cañao Para mis queridos compadres, Pedro de Castro, Jorge y Carlos Ardena Mi queridos compadres, Adrián y Gabriel Hernández Mi queridos compadres, Adrián y Gabriel Hernández Para mis queridos especialistas, Rafael Porto, Armando Arredondo y Rafael Arisa Toda promesa que uno se haga, debe cumplirse sin ningún problema Y que no haya peleas en la pareja, pa' que todo sea una felicidad Ay Dios mío Señor, mandame una hembra buena Ay de esas que son difícil de encontrar Ay de esas que son difícil de encontrar Dios mío Señor, mandame una hembra buena Yo la voy a buscar, tengo que conseguir Yo la voy a buscar, tengo que conseguir Un amor para mí, que me ame de verdad Ay Dios mío Señor, mandame una hembra buena De esas que son difícil de encontrar Ay de esas que son difícil de encontrar Dios mío Señor, mandame una hembra buena Bendita Ay de esas que son difícil de encontrar Dios mío Señor, mandame una hembra buena